El valor patrimonial que tiene aquí para nosotros la rueda va más allá de una herramienta como símbolo, sino que simplemente va como a raíz de poder transportar el agua que tenemos aquí en el canal hacia adentro de los terrenos. Su origen habla de que fueron puestas en marcha a comienzos del siglo XX. Azudas o las reconocidas ruedas del Armagüe son un tesoro patrimonial, un sistema de regadío utilizado en la localidad con las que se les menciona a estas en Ojiglis. El taller se gestionó dentro de todas las actividades que programamos este año con los fondos de puntos de cultura y quisimos hacer rescate de las cosas tradicionales. Nosotros solo hacíamos tareas en los colegios y quisimos hacer el taller de las ruedas para la gente de la comunidad del Armagüe, los adultos que quisieran aprender el oficio. Y ahora último estamos realizando ruedas de madera que es como la herramienta tal que identifica dentro de la localidad. En cinco jornadas de trabajo la agrupación Ruedas del Armagüe realizó este taller gratuito dirigido a la comunidad de lo argentina para que pudieran aprender a construir estas ruedas en pequeña escala. El legado de artesanos y cultores como el de don Arturo Lucero y su esfuerzo por perpetuar a estos, los llamados también molinos de agua, es traspasado hoy día durante estas jornadas. Molinos que precisamente llevaban el agua hasta los patios y cultivos de las familias del lugar, parte de la historia que también se traspasa en este taller. Y poder así regar todo el resto de los cultivos que para las personas locales les sirve para vender sus productos ya finales, ya sea lechugas, acelgas, choclo, entre otros. Como un plan de fortalecimiento para su agrupación, Ruedas del Armagüe realizó esta actividad que está inserta en el programa Puntos de Cultura Comunitaria y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a la Universidad de O'Higgins. Uno de los objetivos es que estas agrupaciones se mantengan en el tiempo, puedan crecer y también continuar con su trabajo evolucionando. Y para ello es fundamental la completa interacción con los vecinos. La inclusión, niños con cimbre de drau, niños con TEA. Y para nosotros no es que sean diferentes, son con otras capacidades. Este tipo de trabajo busca contribuir así al desarrollo de la cultura territorial, manteniendo y despertando el interés de todas las generaciones que deseen participar. Con ello también los fondos a los que estas pueden acceder. Mientras haya participación por parte de las personas de acá, esto va a seguir vivo. Para nosotros ha sido muy importante porque uno puede tener muchas ganas de hacer cosas, pero lamentablemente que si no tenemos fondos no se pueden crear, aunque el año pasado igual hicimos actividades culturales con el apoyo del municipio, pero este año lo pudimos desarrollar de mejor manera para la comunidad, la cual está contenta con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Jornadas a cargo de José Huerta y María Celis, quienes enseñaron sobre estas azudas, nombradas como Monumentos Nacionales de Chile en 1998, abriendo así las posibilidades para que esta historia siga siendo contada y permanezca en pie la memoria y el patrimonio de un pueblo. ¡Gracias!